Sigo escuchando tu voz y te escribo Me entregaste en el altar Y dejamos ese baile pendiente Pero vas a escuchar nuestra canción para sentir tu alma A ver, grabando, sí, sí, sí Hey, ¿qué pasa muchachos? ¿Cómo van, parcero? ¿Cómo él dice que le va su semana? ¿Cómo va su día? Ya saben, hay que meterle siempre con la mejor actitud Voy a hacer un video como, no sé, como suspenso, intriga Que tengo que reaccionar, muchachos Porque ustedes saben, hace más o menos una semana Fue el Día de los Muertos, más o menos De lo de México, del 1 y el 2 de noviembre Reaccionamos, muchachos, como debe ser Pero nos quedó pendiente unos videos Y yo quiero traer este porque este me metió Mucha intriga con el que ustedes me enviaron el link A los comerciales, parceros, sí, señor, los comerciales Del Día de los Muertos dicen que son remelos Que son de otro level, dije, bueno, vamos a ver cómo es la vuelta Y apenas que iba a colocar este parle clic Y reaccionar, y que me da por mirar la descripción Muchachos, pues las sinopsis que nos dan Pegué una enganchada, la voy a leer para que pillen Dice, una película que rinde Homenaje a los que ya no están para celebrar Que su amor seguirá floreciendo En nosotros por siempre Yo leí eso y dije, bueno, leí todo, del Día de los Muertos Todo bien, va bien, me interesa Luego dice Nuestros seres queridos se mantienen presentes Todos los días Y dije, uy, puso interesante Sus recuerdos, sus enseñanzas Nos hacen florecer el alma Por eso somos ofrendas vivas de los que ya no están Y yo, uff Parce, cómo es A mí, algo que me llama la atención Lo tengo que ver sí o sí Y me pone una emoción Y ahora estoy con unas ganas de ver esto No quiero alargarme mucho Ya saben, suscríbanse Que me voy a llegar pronto a esos 10k Vamos a llegar, lo claro que sí En resumen, ahora sí fuimos con este video de reacción Listo Dice En México hay una flor que nos une con el más allá Ve que esto se puso interesante Se puso bueno Ya saben muchachos, como le acabo de decir El link está en la descripción No lo voy a pasar Vamos a disfrutarlo Tengo mucha intriga de esto Vamos a prestarle atención y después lo comentamos Ay, yo voy a hablar más alto a la chimba Así que no voy a escuchar Digo los vecinos, no Ustedes disfruten muchachos Van por alguito Bienvenido, déjenme sus recomendaciones Ay, que esto empezó como Como Harry Potter Al con el colibrí El altar del día de la muerte No, esto lo hemos visto Eso me parece muy melo O sea, el concepto de eso como tal Es el de mantener a los Nuestros familiares Esa es la que le gustaba al abue El recuerdo A ver, a ver Abue Desde que te fuiste Me esfuerzo por juntarnos todos los domingos Cada vez pasa menos Pero cuando coincidimos Imaginamos qué dirías Si estuvieras aquí Bueno, para mí No me ha pasado que un familiar cercanísimo Se me vaya Yo ese día Sigo escuchando tu voz Y te escribo Aunque no me contestas Me gusta creer que me lees Y tu alma Sigue aquí Conmigo No, manito ¿Cómo se vas a hacer eso? Uy, o eso le da uno mucha O sea, un energético Le da como mucha motivación O mucha tristeza Ver esos recuerdos de alguien Uy, se fue el letrero Como tan Algo medio tangible Que uno puede escuchar Y el recuerdo se mantiene Uy, pero esa tristeza Yo no soy capaz Más No, pero qué bonito A menos que por medio De esas celebraciones Sientan que ellos siguen ahí Eso es lo que me dice Nunca me dejar No, manito No No Usa ese baile pendiente Pero hasta escuchar nuestra canción Para sentir tu alma Y que florezcan Todos los recuerdos Que sembraste en mí Es que como dice No se muere quien se va Sino se muere quien se olvida Muchachos Muchachos Y todo esto Todo esto Imagínate Si existe una vida Más allá de la muerte Miren así Cómo se deben sentir Las personas Que ya no están aquí Con nosotros Y ver que Año tras año Siguen ahí Sus memorias Sus recuerdos Eso es haber dejado Un legado Muchachos Más que una costumbre Que lo hagan como O sea Con amor El legado Que dejó esa persona Somos ofrendas vivas De las que ya no están No Y tú tampoco No Parceros Este fue un video Extremadamente corto Que le dejó a uno Como No sé No sé Cómo ni me siento O sea Me puse a imaginar Por un momento Dios O sea Porque a todo el mundo Le va a llegar Es lo único Que uno tiene seguro En esta vida Entonces como que No Nunca he tenido esa experiencia Que alguien cercano A uno Como que se vaya Pero no Créeme que Va a ser primero Muy difícil Pero bueno Se lo voy a comparar Con el pelado Este que iba en el carro Y escuchando los audios No sé Del papá Y no Me pasan escalofríos Por el cuerpo Uno tiene que coger Mucha motivación Y sí También le va a oler Mucho a uno Claro O sea Como que Como él mismo dijo Me encantaría Que alguna vez me leyeras No Eso va a ser muy difícil Pero O sea Por eso esta Celebración que hacen Y por eso lo dije al principio O sea Admiro O sea Y es un No sé Es algo De que nació en México Que todo el mundo Debería ser Como con personas De verdad Que aman Que marcaron algo En su vida Que por más Que ya no estén Sientan Que los recuerden Sientan De vez en cuando Así sea Una vez al año Dos veces al año Como que los recuerden Ahí presentes De que le encantaría Obviamente que estén ahí De su legado Que dejaron De las veces Recordar momentos Es complicado muchachos Y muy duro Y muy teso Este video Muy teso Se pasó muy rápido Son tres minutos Este video fue cortico Muchachos Y mejor con una entrega Si hay más O quieren que reaccionemos a más Díganmelo muchachos Y le reaccionamos de una Que sigamos teso Y reaccionamos unos dos Tres de una A mí me mandaron solo este Así que Y tampoco es que quiero Cagar poniendo a lo loco Porque si ustedes me envían melos Pues yo ya sé cuál es reaccionar Así que bueno Para hacer esta fue la De mi reacción del día Espero les haya gustado Espero no fue bien Pero suscríbanse Vamos creciendo poco a poco Que hay que reaccionar muchachos Pásenmelo que aquí de una Lo pasamos y nos entretenemos todos Quiero a mis panas Gracias por todo Vamos creciendo pa Esos son los mejores del mundo Vamos subiendo Nada más que así Nos vemos hasta la siguiente pa